Amigos de Furia Aportiva nos encontramos en el Minute May Park porque hoy arranca la serie entre Astros de Houston y los Dodgers, un juego con muchas sensaciones de postemporada. Ahora los equipos llegan en momentos distintos, el equipo de Dodgers obviamente dominando por aquellos rumbos, mientras que el equipo de los Astros viene a la alza. Va a ser un juegazo sin duda alguna, regresa Kershaw, sube el mantículo Framberg Valdés, ojo mucha atención porque si hay un equipo que sabe jugar de aquí en adelante es este, el equipo de los Astros de Houston. Manténganse al tanto de Furia Aportiva y aquí le estaremos dando toda la cobertura de lo que sucede en este primer juego en donde los Astros de Houston van a buscar pegar primero Astros de Houston ante Dodgers, toda la cobertura en Furia Aportiva.